¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¡Y Avestruz! ¡Ey! ¿Y esa frase? ¿Copyright para quién? ¡Y Avestruz! ¡Pero! ¡Yo me voy! ¡Fantastic! ¡Es fantastic! ¡Pero que me están haciendo bullying! ¡Qué pena! ¡Uy, uy! ¿Y el lag? ¿Me ha dado un lagómetro, chaval? ¡Pobre Elias! Oye, en serio, he tenido mucho lag, ¿eh? ¿Seguro que es el que menos reciba o el que... El que menos reciba, el que menos reciba Parece que intentaría por la persona que tiene más bolas Que en este caso es Galaxy Lights Por las luces galácticas ¡No, Elias! ¡Que soy yo! ¡No, para, para, para! ¡Waithander está muy bien, eh! ¡Ay, Elias, no me pegues! Pero, tío, me habéis destronado, ¿en serio, Lady Boss? ¿En serio? ¿Tú quieres llevarlas, no? ¿Quieres llevar palitroques, no? Pero si yo no te he hecho nada Pero si me has tirado cosas de 80 pelotillasos en la cabeza ¡Taca, taca, taca! ¡Eh, sin queca, que te veo! Y sigue con la cobra ¡Taca, taca, taca! No os digas, eh, que yo te he lanzado una Pero si me está dando aquí esta ¡Darle, darle! Le estoy dando yo, le estoy dando yo a tope ¡Taca, taca, taca! Cuidado que te doy Es la chica, taca, taca ¿Entonces quién es? ¿Quién más da o...? Uy, perdón, eh, un dedo No es quien más da, sino quien más hace que reciban ¡Ah, vale, vale! ¡Taca, taca! ¡Te la debo! ¡Joder, qué puto taca! ¡Ya saben, eh! ¡La cobra, taca! Sí, llevas todo el día así, hija ¡La cobra, taca, taca, taca! ¡Oh, sí, una, dices! ¡Pero será mentirosa! ¡Pero cómo puede mentir tanto! ¡Que me va a crecer la nariz más que a mí! Eh, tetes, tetes, tetes ¡Uh, White Thunder, mira! ¡Dime! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, yo, segundo! Eh, eh, que era primero ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Selfie, selfie, selfie! ¡Una foto, por favor! ¡Una foto! ¡Ay, mira, sí! ¡No, vamos a hacerle bullying a Silkeka! ¡Nacho, me tiras tu sujetador! ¡Sí, toma! ¡Ah, está sudado, qué asco! ¡Eso es preocupante!